Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les voy a dar unos tips y consejos Para que puedan mejorar su construcción en Fortnite Para poder derrotar a todos Esos tryharsitos que te topes A media partida, ya sea de públicas O de arena, empecemos En lo personal, de los mejores Tips que les puedo ayudar a dar es Únanse a algún tipo de isla Como esta, donde tengan free building Les voy a dejar en la descripción El código para poder entrar a esta isla Y no batallen tanto con la construcción De lo mejor que pueden usar Siempre en las peleas Son los benditos noventas Si de pura casualidad Aún no le sabes mucho a esto de los noventas Te va a dar la guía básica De cómo hacerlos Esta es la manera más fácil de hacerlos Mienes aquí, pones pisito Pones rampa Pones pared Ahí está, ahí está la primera base La primera base siempre empieza así Ahí está, empezamos Si te vale gorro la puedes empezar así Pero te pueden tumbar más fácil Luego de esto Cuando ya tengas esta primera basecita Te quedas en la pared Pones una pared Otra pared sin soltar Aquí brincas Y cuando vas a brincar O sea, vas a hacer un medio girito Cuando vas a brincar Vas a poner piso y rampa al mismo tiempo No tan al mismo tiempo, ¿verdad? Pues tú con el tiempo lo vas a poner más rápido Pero pues sí es casi al mismo tiempo Y es otra vez igual aquí Otra vez igual aquí Otra vez igual aquí Él Te vas a equivocar muchas veces Yo todavía me equivoco Todavía me equivoco Pero no pasa nada No pasa nada Nada más le vas agarrando la onda Y cada vez está haciendo más vuelta para esto Más o menos ¿Viste? Good Otra cosa Que te puede servir muchísimo de construcción Es Lanzar hasta allá Miren Desde aquí Voy a poner una rampa Hasta el doble Puse la de aquí Y sin moverme Puse la de allá Eso sirve por si tu compita Ya viene por acá Haciendo Esta rampa Tú le tapas Tú le tapas O sea Aquí esta persona Se va a quedar atorada aquí Y puedes No sé Encerrarlo Encerrarlo Se me hace un poco Complicado Puedes simple y sencillamente Editar aquí ¿Qué hecho? ¿Viste esta belleza? ¿Viste esta belleza? Eso sirve mucho Por ejemplo Ya ven que pusimos Una sola rampa ¿No? Pudimos haber hecho dos O las tres Para Dependiendo de donde vaya la otra persona Lo puedes ahí cerrar Si vas por aquí Y la persona Te aplica esto Para conerte así Tú nomás brincas de un lado Bam Bam A dormir Padre Es uno de los consejos Más Hasta Hasta donde yo Yo creo Sencillos Que les puedo dar Sobre construcción De las otras cosas Que puedes enseñar Sobre construir La mayoría Para que puedas hacerlo Y puedas hacerlo bien Tienes que empezar a controlar mucho Cosas como la edición ¿No? La edición Aporta muchísimo A la hora de construir también Vean esto Si quieres hacer una Bueno Eso lo vamos a dejar Para otro Para otro Hermosísimo Video De edición Chat Díganme Aprovechenme Díganme ¿Qué más puedo meter a esto de De las explicaciones? O sea ¿Qué otra cosa le puede servir a la gente Aprender? ¿Qué más estaría chido aprender? ¿Cómo encuerarte? No, no, no Eso no, ¿verdad? Dejo aquí en la pantalla Mi Instagram Que es CodexEnpai Por si gusta seguirme Y escribirme cualquier tipo de cosa O mi Twitter Muchas gracias Y que pases Un bonito día Venga Te dejo los clips A darle ¿Por qué no habla Falconer? ¿Está triste? No está hablando No se vas ¿Estás triste, mi amor? Es que Es que Ayer lo acariciaron Güey, esa palabrota Me encanta Así fue Ah, sí, disculpa Ayer lo Masajearon Le masajearon De más Le masajearon La cabeza ¿A dónde? No los veo No los veo ¿Me quieren subir? Casi me mató un vato ahí Hay un vato ahí Super dead ¿No le puedes parar de arriba? Esa es el último Gata, al último Gata Gata No sé qué hizo Aplicó la consolera Master Güey Full box Full box Otra vez Se cayó Una bala Let's go Usted no aprende Ah, no revivieron Oh, no Ya lo escuché Ah, no puedo subir ahí 12 ¿Te bajaron? No lo descubrí 18 Jeje 1-1 ¿Vas a dropearme? Tu negra Tengo una bala ¿No? Uno es mí o no? ¿Querítame? Val. akin ¿Cuál es mi uno? Valsemble Towbo ¿Cuál es Vo? ¿Cuál es tu ¿Qué apellate u Me lo robaste, güey? No, estuvo buena, estuvo buena, estuvo buena, estuvo buena. No pasa nada, yo no me aguito. Tengo lunch, tengo lunch. ¿No hay ninguna de Spiderman? ¿No hay ninguna de Spiderman? ¿Ni con los que mataron antes? ¿Los primeros llegaron? ¿Los primeros? ¿Por qué te bajaste, Falconer? Sí, muerto, muerto, muerto. Sí, lo había pegado, sí, lo había pegado, pero le pegué a 70. La zona FU, espérale. Buena todo. Llega más gente. Tío, güey, encima. Ah, estos güeyes. No dejan de subir, güey. Un pun... ¿Va a nivel box? A mí también. Lead. Me maté a un güey aquí. ¿Cuánto? Se percieron. Viene otro, viene otro, viene otro. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ay, güey. Me metieron... ¿Qué? Güey, me acaban de pegar una bala y estaba dentro de un cubo. What the fuck? En efecto, en efecto, mi amor. Que está peleando un trio, que está peleando un trio, que está peleando un trio. Mate a uno, mate a uno. ¿Qué? 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 Oh, my God. ¿Qué? 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 ¿Con wey? ¿More contra el mundo? No. ¿Ajo el bot? No. ¡Oye, güey! ¡Ah! ¡Ajjajaja! Ahí va yo, andale. A la sirena le pegué. Tienes un we ahí, ¿verdad? Sí. Lo escuché. Es el pendejazo. Ahí está. Dead. ¿Cuál es eso, amigo? ¿Tres, tu amigo? Deja a verte, deja a verte. Ahí. Buena. Buena. 25 kills, cagas. Acá viene un wey. Lo tiré, básicamente. Lit. Ahí está. Eh, wey. ¿Dónde sale ese wey? ¿Mi compa va subiendo hasta el cielo o qué? No. No lo veo. Bueno. Ay, wey. Acá, acá, acá. Ay, wey. No sé de dónde me pegaron, wey. ¿Dónde está la basura? 22. 22. Quebrado. Se bajó. Ah, era el último, wey. Buuud. — —